Cambias tu área de casa por unos pocos años y todo el mundo olvida lo que ordena la ley. Repasemos esto. El cachorro del hombre se convierte en hombre. ¡Y el hombre está prohibido! ¿Crees que el saber te sanará? Que llenará algún... ...crácter en tu alma. Las finanzas son tan raras. Pero, como siempre digo, trata a amigos y enemigos bien por igual. Y espera averiguar cuál es cuál. ¿Y por qué derramar sangre si no era por el puro placer? Porque los hombres no temen a las espadas. Temen a los monstruos. Huyen de ellos. Y el empalar a un pueblo entero salve a diez más. A veces el mundo no necesita un héroe. A veces lo que necesita es un monstruo. Tú no posees ese poder. Es el poder del miedo. Cuando las personas te temen, cuando realmente te temen, es... la... sensación más abrumadora que un hombre puede sentir. una fuerza casi indescriptible corre por tus venas y te domina por completo. Quizá me odien. Dejaré que lo haga. Mientras sientan miedo. Este es un mundo que jamás entenderás y siempre temerás. A lo que no entiendes. ¿Eso es todo? ¿La presa teme al depredador y usted conserva el poder? Sí. Básicamente. ¡No funcionará! El miedo siempre funciona. ¿Crees que una mujer como ella está contigo porque le atrae tu personalidad? ¿Qué estás diciendo? Tu madre también era igual. Todas son bonitas. Hasta que persiguen tu fortuna como una manada de lobos hambrientos. Típico de los humanos. Rasga la superficie pero nunca se les ocurre. Ver al interior. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres una abominación. Solo de Dios es el poder de estar en todos lados todo el tiempo. Le vamos a quitar Ciudad Gótica a los corruptos. A los ricos. A los supresores de generaciones que los han mantenido sometidos con promesas. y oportunidades. Y se las devolvemos a ustedes. El pueblo. Un imperio derribado por sus enemigos resurgirá. Pero uno que se desmorona por dentro. Se extingue. Para siempre. Temanle. Huyan de él. Al final el destino siempre llega. Y ahora ya está aquí. O debo decir... Que ya vine. Jamás ha habido paz sin antes un gran sufrimiento. Cuanto más sufrimiento, mayor paz. Esto los unirá. ¿No? Somos lo que elegimos ser. ¡Ahora decide! Aún intentas mantener el equilibrio de la justicia, eh, Batman. ¡No puedes! Piensa en todos los crímenes cometidos mientras nos atrapabas. ¡Ah! El clásico giro. El enemigo se vuelve el aliado. Porque nada altera... El... El sentido del bien del héroe. ¿Sabes a lo que me refiero? Es muy difícil intentar ser... Ser feliz siempre. Piensen en la persona que más ama en la vida. Su esposa. Su madre. Su hija. Esa persona sabrá lo que se siente perder a un ser querido. Y vivir con ese dolor. Para ellos solo eres un monstruo. Como yo. Te necesitan ahora. Pero cuando no. Te van a hacer a un lado. Como a un leproso. Su moral. Su código. Es un mal chiste. Te olvidarán. De la primera señal de problemas. Solo son tan buenos como el mundo se nos permite. Te lo asegura. Cuando haya dificultades. Todas estas personas civilizadas. Se comerán a sí mismas. Viajó por el mundo para entender la mente criminal. Y superar sus miedos. Pero... Un criminal no es complicado. Y a lo que realmente le teme está dentro de usted. Le teme a su propio poder. Le teme a su ira. Es solo incluso hacer cosas grandes. O terribles. Ahora... Debe enfrentar sus miedos. Debe enfrentar sus miedos. Debe enfrentar sus miedos. Debe enfrentando su propia salud. Debe enfrentar sus miedos. ras stone v nothing. Gracias por ver el video.